Bueno, estamos aquí en Pámanes, Cantabria, en el taller de Lolo Pámanes, y aquí tenemos al gran Lolo, que ya, bueno, no da tiempo ni a que entres, ya está metiendo mano el asiento. Lolo es un artesano de los asientos, junto a toda su familia, por aquí presentes, todos trabajando en esto. Lolo me ha hecho ya los asientos de mis dos últimas KTM, menos las 790, que ya venía con un asiento rally alto o raro, en todas las demás hemos tenido que subir un poco la sentada. Lolo, ¿qué porcentaje haces tú de asientos de subirlos? Porque entiendo que lo haces más bajarlos, ¿verdad? Bueno, lo que más se hace es rebajar asientos, porque la talla media nacional se conoce que todavía es baja, con las motos muy altas. También. Entonces, es verdad que lo que más hacemos es rebajar, ¿recrecer un asiento? Sí, hombre, también se hace, pero lo que, hombre, tú eres un tío generoso, ¿eh? Generoso, que me ha gustado el eufemismo. Pero vamos, que es un problema que también existe, que la gente siempre se queja, es que esas motos son altas, esas motos es altas. Pues hay veces que lo agradecemos, que sean un poco... Hay una fórmula que hay que hacer coincidir, y es que cada moto, cada asiento y cada piloto es un mundo, o cada culo es un mundo. Tal cual. Oye, por cierto, en el vídeo anterior, que es hipnótico verte trabajar y hacerme el asiento de la 9.90, el vídeo más visto de mi canal, hay muchos sudamericanos que cada vez que decimos culo, se llevan las manos a la cabeza, les parece como que debe ser una cosa muy fea allí, ¿eh? O no sé. Pero bueno, para un español, oye, culo es culo. En España culo es culo. Culo es culo, y no pasa nada por serlo. Bueno, yo ahora quiero, cuando lo abras, que me cuentes qué te parece la calidad del asiento. Esta es una moto artesanal, rara, y tú ves muchos asientos de muchas marcas, y como no nos pagan, nos lo podemos contar, si son buenos, malos, regulares o estándar. Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho, 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 y es el grapado, que sea de acero inoxidable, ¿vale? O sea, que ahí vamos bien. No, vamos mal. Vamos mal. Esto es una grapa de chapa pintada de negro, ¿vale? Vale. En una moto de enduro o de trial, que va a estar empapada todo el día, va a tener cárcer, agua, lloviendo, tal, estas grapas en un plazo corto de tiempo se oxidan. Pues mira, primer negativo. Eh, ¿qué diferencia hay, a título Lolo Pájanes, qué diferencia hay de un asiento con grapa de chapa o un asiento con grapa de acero inoxidable? No llega a tres euros. Ya, ya, ya. Nosotros, obviamente, no lo valoramos, quizás un fabricante de motos que hace, esto es como la aceituna de las, de las compañías aéreas, ¿eh? Que quitando una aceituna en el menú agorró a la compañía, no sé cuánto millones de, 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 igual, ¿no? Pues aquí, pues quizás puede ser un puitín también eso, porque hoy en día una grapa de acero inoxidable se utiliza para todo, para todo, para tema náutico, para tema de, de tapicería de hogar de calle, para tema de motos, ¿vale? No todos los fabricantes tienen el gusto de poner grapa de acero inoxidable, ¿vale? O sea, que ese es un punto que ahora vamos a mejorar. Eh, sí, claro. Aquí no se concibe otra cosa. Sí. Pensar que yo trabajo para toda España, ¿vale? Sí, sí. Ay, la calidad. Y resto de, y resto de países, eh, la calidad es la calidad. Ajá. Entonces, dices, joder, ¿puedo, puedo ahorrarme o puedo ganar dos euros más por asiento? Bueno, pues sí, por poder, claro que puedo, pero no es el servicio que nosotros queremos dar. Está claro. Está claro. Por el exterior la ve una tapicería perfecta, ¿vale? Está hecho el plano, la sentada, lo que nosotros llamamos en el lobu sintético. Ajá. Es un material que es súper resistente, ¿vale? Ajá. Tiene un tacto aterciopelado tipo textil, bueno, tipo lobu. Sí, sí, sí. Evidentemente, eh, con la pega o la pena que en liso tiende a rayarse mucho. Que era un poco feo, ¿no? Sí, tiene mala vejera. Ajá. Tiene mala vejera. Cuando se tapiza, así en liso, ¿vale? Ajá. Una moto tuning de carretera, pues nada, porque ahí vas en ropa limpia todo el día. También te digo una cosa, ¿eh? La vejera a mí, me importa poco en esto. Más la vejera tiene todo el resto de la moto también, con el tute que les metemos por el campo. Pero sí, la verdad que queda bonito el, el, la mezcla entre el lateral este y el. Sí, sí. Luego tiene un súper grip, ¿eh? Sí. Un súper antiderlizante en los laterales, doble costura, a ver si nosotros tendríamos que hacer una réplica exacta de este asiento, que la vamos a hacer lo único que más falta, excepto este termosellado que nosotros no le podemos hacer. El bordado me ha cogido fuera de juego y no le tengo preparado, ¿vale? Pero tú también haces los bordados, perfectamente. Pero bueno, nosotros hay que hacer un picaje para esto y el picaje no lo tendría en este caso, ¿vale? Este material le tengo igual, este le tengo muy similar y aquí, pues en un momento dado podríamos poner unas, unas cinchas, ¿vale? ¿Qué te parece la espuma? La espuma, la espuma la ve un poco tosca. Ajá. El tacto, ¿vale? Joder. Con lo finita que la veía yo, lo que es el ojo de un profesional. Pues la espuma es tosca. Sí. Encima es tosca, la palabra tosca digo que es como arenosa. Tú la tocas y ves que es como arenosa, ¿vale? Sí. Y luego la densidad que tiene no es muy buena. A ver es que se chafa, se ablanda demasiado. Eso me parece un poco demasiado blando, ¿no? Claro. Venimos de KTM, que es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Es demasiado duro. Tú vienes y ves este asiento y dices, joder, ¿qué pedazo de asiento? Claro, tú mira, tú mira donde tengo este dedo y donde tengo este. Hay cuatro centímetros de goma espuma, no hay más, ¿vale? Y chafa o aplasta demasiado rápido. Eso quiere decir que la densidad no es buena, ¿vale? El bloque de goma espuma trae un impermeabilizado que es muy común. Es este plastiquín que estoy quitando yo aquí, ¿vale? Sí. Que luego con el tiempo se acaba rompiendo. Y con el tiempo, porque ya estaba roto y tiene la moto un mes de uso. Esto es lo que nosotros hacemos antes de tapizar un asiento, ponerle ese plástico para aislar la humedad que se pueda colar al bloque de goma. Porque esto, aunque no lo basca, algo sí que absorbe la humedad. Sí, 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 claro. Por ahí sí. En cuanto quitas ese plastiquín. Aquí no. Aquí es. Sí. Pero mira, aquí ya está. Sí, 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 lo veo, lo veo. Se va, se va. Lo veo, sí, sí. Bueno, pues pequeños fallos. Mira, aquí ya también se fue. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a lijar, porque hay que quitar este plástico para que peguen los materiales. Ya me has dado la pista que aquí quieres 3 centímetros, ¿vale? Sí. El asiento tiene una pequeña forma que no sé si con la cámara se verá. Se ve, se ve. Tiene un plano, luego baja un ligeramente y tal. Le vamos a intentar hacer lo mismo, por lo que me comentabas. Cuando vas sentado, apoyas el culo aquí atrás, pero cuando pisas suelo echas hacia adelante. Claro. O sea, en un uso más tú, rodando en carretera o en un enlace, vas aquí atrás. Eso es. Pero cuando la cosa se complica, te echas adelante para llegar mejor. Correcto. No es el asiento más bonito, quedaría precioso recto entero. Claro. Pero, claro, si lo subo aquí 3 centímetros y lo hacemos recto, aquí me estoy subiendo 6. Y entonces ya me caigo en los cortafuegos. Claro. Y tengo una dignidad que mantener como youtuber. Esto es muy artesanal porque esta tapicería se ve cómo han dibujado a bolígrafo, han buscado el centro, han escuadrado para hacer este termosellado, ¿vale? El termosellado evidentemente es una máquina que lo hace, ¿vale? Sí, de estas motos se hacen 300 al año. Ya. O sea, que no da para más. Ya. Claro, no es comparable con una Honda o una Yamaha o un KTM. O un KTM. Es otro rollo. 300 para todo el mundo. Claro. Eso se nota. Claro. Bien, bien. He de decir que yo, o sea, en realidad con este asiento no tenía ninguna queja de comodidad por el asiento en sí. Mi problema es un tema de postura, de ergonomía, de la distancia entre el asiento y la estribera, que voy un poco encogido. Entonces, como la estribera no la puedo bajar por donde están los colectores y por muchas cosas, por eso quiero subirlo. En realidad es un asiento que para el tipo de moto que es, es muy cómodo, ¿eh? Yo no le haría nada para una moto de campo, no es una moto touring. Ahora mismo las dos únicas críticas que le puedo hacer al asiento, si me está escuchando el fabricante, graba frenos y hables obligada, ¿vale? Y la goma espuma tiene que oscilar entre 55 y 60 kilos de dureza. Esta desconozco la dureza que tiene, pero no tiene esa dureza, ¿vale? No tiene esa dureza. Ah, pero aún así, no es cómoda, o sea, es cómoda. Es cómoda para el uso trae, el ojo. Igual en un uso touring... Esta goma espuma así blanda, lo que ocurre es que con el tiempo se va a poner más blanda todavía. Ah, eso sí. Y va a llegar un día que dices, hostia, me senté sobre el plástico. Y entonces cuando se machaca el culo. Claro, claro, claro. Perdón, el culo no, el glúteo. El orto. El orto. Bueno, hay que esperar un poquitín, para ser que... A mí siempre me ha flipado lo bien que lo tienes. Claro, obviamente estás haciendo asientos todo el día, pero lo cómodo que tiene esta maquinaria... Pero es que tiene que ser así. Ah, claro, claro. O sea, y esto es un tallerín súper humilde, o sea que... Bueno. Esto viene de haber sido un taller de tapicería de hogar, que es a lo que yo me dediqué, hasta el 2011. No, en el 2011 tuve yo el primer contacto con el asiento de Juan Carlos de una Honda de Uvil. Eso me contaste, que esto empezó por un foro, el foro Honda de Uvil, que te empezaron a pedir asientos. Sí, Antonio, ahí empezamos empezamos con ese asiento, un asiento que revolvió el mercado nacional y ahí donde empezaron a conocernos a nosotros, a hoy los 2.400, más de 2.400 asientos. Creo que no está nada mal. No está nada mal, no está nada mal. Para mí es un orgullo como cántabro también, que salgan de aquí. Yo estoy muy orgulloso, evidentemente. A ver, esto se puede enseñar. O sea, esto es pleno Cantabria, ¿eh? Naturaleza pura y dura. Vamos, en plena Cantabria. Sí, hombre, el negociante de cuatro de familia y Sergio Un externo, cinco personas que vivimos de ello en Pamanes, un pueblo pueblísimo de Cantabria. Sí, hombre, yo estoy muy orgulloso. Hombre, no es para menos. Que te escriba un tío desde México, que no te conoce de nada, solo de lo que ve en internet, en redes sociales o en foros que hablan de ti y tal. Y te venga un tío y se gaste un dinero desde México sin más, sin dudarlo. Sí, sí. Joder, para mí es un orgullo, no hay duda. No es, no es. Para mí también. Para mí también. Y lo entiendo. Además, hay una cosa, que no engañas. O sea, tú tu trabajo lo enseñas aquí directamente. Nosotros, el éxito creo que mayor que hemos tenido ha sido que aquí transparencia pura y dura. No escondemos, ni engañamos, ni hacemos nada extraño fuera de cámara. Aquí es lo que ves. Por eso digo que, y aquí podría haber alguien que diga, oye, mira, yo soy muy manitas y me consigo por ahí los materiales. Ojo, ojo, qué materiales consigue también cada uno. Sí, y los hay. Y los hay. Y te lo haces tú, porque tú estás enseñando directamente que con el vídeo anterior había gente que se sorprendía, que contabas exactamente lo que hacías. El eterno problema del confort en el asiento de una moto es el gel de silicona. El gel de silicona. Hay mucho en el mercado de muy baja calidad. ¿Vale? Y si quieres un buen asiento cómodo, tiene que ser con un buen gel. Nosotros, obviamente, vendemos en nuestra página web un kit confort que lleva el gel, el disco y el plástico. O sea, un hágasele usted mismo después. Y nosotros lo vendemos. Ah, pues eso no lo sabía. Y se vende, ¿eh? Pues en mi anterior vídeo había mucha gente que preguntaba por eso, de dónde conseguir el gel y esas cosas. Pues mira, me alegro que lo tengas disponible. O sea, más transparente no se puede ser. No, no puedo. Más transparente no puedo. No, no puedo. No, no puedo. Pues mira, ahora sí lo veo bastante horizontal Te pongo así la tapicería Sí, para no mancharte No, para que tengas un tacto que sea diferente a... Bueno, hemos hecho la primera prueba in situ en la moto La verdad que el asiento queda guapo, guapo Pero bueno, yo le había dicho a Lolo inicialmente 3 centímetros ¿Le ha puesto algo tiene? Le ha puesto 2 Y vamos a ponerle el tercero Más vale que sobre que no que falte Y ya regularizamos aquí adelante Y bueno, puede quedar... Este es otro tacto, ¿eh? Bueno, aprovechando que Lolo está trabajando allá al fondo Voy a colarme aquí a cotillear para enseñar un poco lo que hace Hace, aparte de este tipo de asientos En mi 990 solo me lo subió Y la forma era exactamente la misma que el original En la 4 y medio de los rallies Me lo ensanchó atrás para que fuera más cómodo Y luego hace estos asientos Que es lo que llamas Gran confort, ¿no? ¿Les llamas? Sí, acabado top o acabado exclusivo Eso es, que es que les cambia totalmente la forma Para, joder, estos son sofás Hay quien no le gusta tanto esta estética Pero bueno, en comodidad para una mototouring Pues espectacular Y luego, pues, te hace el bordado Lo que quieras Ya veo que esto es una Dessert X ¿Puede ser este marrón? El de arriba es de una Ducati La Dessert X, ¿no? Qué guapo, ¿no? Joder, tú, sin igual Darle, mira que asiento te podríamos hacer Aquí cotilleando Bueno, que no salgan datos personales Bueno, puede haber un nombre Que no dice nada, ¿eh? Pero esto debe ser una BMW 6,5 de estas Una X Challenge Esa es la 450, sí Una 450 Una 650 650, una X Challenge Sí, eso es Pero con el detallito aquí BMW Y el tío le hemos rebajado la altura Ya veo, ya veo Ah, pero este es el material equivalente al mío, ¿no? Ese es el Super Grip que nosotros llamamos Pues es que tiene esa pinta que agarra más Que el que tengo yo Qué guapo Y luego aquí el termoseñado Los Lopamanes Todo guapo Ya he puesto ya la segunda capa De un centímetro de espuma Para terminar de perfilar, ¿no? El truco, ¿eh? El truco bueno, ¿eh? Se pega la silla, señor Le damos también un poco de chaflán, ¿o no? Me falta lija ahora, ¿eh? Vale Para que no se vea tan escalón Eso es Pero bueno Aquí atrás quiero levantar lo menos posible Eso Prefiero que el asiento luego al final Pique ahí abajo Eso es Eso es Eso es Sino que se vea muy tosco acá Si nos da igual la estética Bueno, no del todo Siempre hay un punto que todos tenemos nuestras manías La novia que vaya guapa, ¿eh? Ahí, ahí La idea, como veis Es que aquí adelante Pues no sea más ancho De lo que ya era Atrás Es que este asiento No hacía falta ensancharlo atrás Tampoco Porque ya lo era En fin Cuando quieres usar Una moto de enduro Para un uso más rally O más de trail Pues conviene hacer ese tipo de De forma de lágrima, ¿no? De pera Así me lo hizo Lolo Que también ha hecho alguna moto Dakariana Así incluso Pues Rañez desde Asturias Hizo un Dakar con asiento nuestro José María García Culebra Culebra también ¿Con dos años? Sí, sí Yo entiendo que el vídeo Del tapizado de mi asiento Sea el más visto de mi canal A mí me parece súper adictivo Ver cómo trabaja un artesano Con esa soltura Con esa solvencia Con ese manejo Las herramientas Y el dominio Bueno, la pinta la tiene muy buena, ¿eh? La pinta la tiene cojonuda, ¿eh? Si te da con la banda esta Que le pones tú de... Pero es que... Bueno, lo vemos claro El problema es que este asiento Tiene aquí tanto canto Hola, buenas Que si tú lo subes mucho más Ya se queda aquí un frontón Pues... Guapo Le vamos a... La camionería creo que nos va a dar, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿Le vamos a meter gel? Sí, claro Ah, hombre, digo yo, ¿no? Ya que estamos Venga, va Dale Gel Venga, a ver cómo se hace el cajeado Pues el difícil equilibrio, ¿no? Entre mejorar la ergonomía No perder en altura libre Porque también luego mueres en las trialeras Y... También que queda ahí El mantener un poco la estética Y creo que lo estamos consiguiendo Vamos a meter el gel de aquí hasta aquí, ¿vale? Con esta zona Lo hacemos de Bilbao Ah, qué sobre, ¿eh? Buah, me viene que ni pintada la medida Está hecho Bueno, esta suele ser la medida de los isquiones, ¿no? Sí, efectivamente Los huesos del culo Efectivamente Que es... Que suelen tener, pues, ¿qué? 12 centímetros O 10, 12 Sí, sí O sea que... Tampoco hace falta que fuera mucho más ancho Esto es que dan ganas de... ¿Eh? Dan ganas de estrujar Ha venido la jefa Te iba a decir Si con esto puedes hacer tetas también, pero... Tiene tacto tetilla, ¿eh? Que lo sepáis, ¿eh? Aquí es donde ahora hay que ser fino Y llevar un paralelo Ya que hemos conseguido una ergonomía Favorable en el asiento Ahora hay que quitar ese centímetro y medio clavado a todo ello Para que una vez que pongamos el gel Tengan a la misma forma Y no los canciones O sea, aquí la precisión de la sierra Y en este caso Como... Es un asiento más bien estrechito Comparado a un asiento Turing Lo que hacemos es... El gel es de exterior a exterior No hacemos caja En la 9,90 En la 9,90 Hacías una caja Y iba metido dentro, efectivamente En este caso le voy a sacar el gel hasta el exterior Perfecto Bueno, así te coge el canto también Perfecto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, puede parecer eso Que te has quitado la última capa Pero bueno, ahí está en el borde Ahí está aquí adelante O sea que no es hacer para nada Sino que... Tiene su función evidentemente El gel es autoadhesivo ¿Funciona? Sí Otra intensidad de esa misma plaza ¡Qué bueno! Al poner el gel hasta exterior Lo que vamos a evitar Es que notes ninguna mala O cambio de sensación De goma espuma y gel ¿Vale? En el canto, ¿no? En el canto Sí, quizás es en una mototouring Da igual porque vas sentado No lo notas Pero nosotros que vamos Echando pie a tierra todo el tiempo Aquí viene bien Lo bueno es que va a llegar a ver Lo que no puede es Pues el material, ¿no? Mira ¿Ves la línea? Sí Si la pones o no la pones Es lo mismo Entonces eso Lo de la... A ver si tiene consumo Pero que es lo que va a hacer ¿Por qué? Dejaré con la dirección Hecho y todo y ya está No, no se ve mucho Por el rompo Pero es lo que hace Me queda de puta madre Sí Mira, y luego el gel Es más denso que la goma espuma Y te recuerdas Lo que al principio hablamos Que el bloque de origen Era un poquitín rojo Bajo mi moto de vista ¿Vale? Para una moto de cambo El gel te va a compensar Eso blando Te lo va a arreglar el gel Claro Reparte más Te va a dar una sentada más compacta ¿Vale? Tiene una pinta Más compacta ¿Vale? Tenemos muy buenas noticias Que yo no tengo ningún inconveniente Le vamos a meter un visco de un centímetro A estos asientos no... Normalmente le metamos solo visco de uno, ¿no? Para que no se quede gordo Para que no agulte Eso es, para que no agulte Y la tapicería que tienes Por el estiraje que tienen la propia... Los propios materiales Me va a dar para tapizar Te puedo tapizar con la misma Perfecto Mantenemos así más la estética, ¿no? Y... Que si yo fuera pejiguero Te decía Oye, pues te hubiera mandado hace unos días El logo de los chacales del norte Y lo hubiéramos bordado O cualquier cosa Y lo podemos obtener en un futuro Cuando esta tapicería se te estropee Pero bueno, cualquiera que le interese El logo de su motoclub El nombre O lo que sea El nombre de su moto Lo que quieras Esta todavía no tiene Sergio, por favor Visco de uno, cortame 90 Además cola Y el disco elástico Para terminar de regularizar toda la forma Y si alguien te compra el kit este Hágasele usted mismo Le mandas incluso el visco Así El gel El visco Y el plástico de impermeabilidad Todo Las grapas de acero inoxidable Que se las compre ya cada uno Esas cada uno No es lo mismo que a título nuestro Que es una grapadora Que está dándole caña Pues joder Pues doscientas Doscientas ochenta mil grapas Podemos gastar nosotros al año Fíjate si hay que darle Hay que darle veces al dedo No está mal Hombre, yo entiendo Que el Hágasele Ustendismo Da mucha satisfacción Sí También entiendo Porque en mi caso Que no tengo tiempo para nada Que el Hágasele Ustendismo Es mira Yo ya me hago Cada día mi trabajo Yo mismo Y las cosas de los profesionales Se las dejamos a los profesionales Sí Hay veces que hay que tomar Esa decisión A mí en otros ámbitos Me pasa lo mismo Sí Dios, es que ya se ve La forma como Eso Como si no hubiera pasado nada La idea es que La moto Alguien va a saber Que se ha hecho algo Porque ve este vídeo Porque no va No va a tener la opción De ver otra moto Quizás Paralela una con otra Para hacer comparativa No se ven muchas Claro Aunque bueno A ti te va a venir dentro de poco No sé si uno O dos asientos De estos más Pues sí Seguro que sí El de César a rebajar un poco Que ya hemos visto Que hay cuatro centímetros Para meterle mano Y el de Raúl Que probablemente Le subo un poquito también Ya Ya veremos Eso para los próximos Dos, tres meses Luego ya El asiento Es una parte importantísima En una moto Es más Es el mayor contacto Entre piloto y máquina Eso es No, no Es así Es así Vale El plástico Que a nosotros Siempre nos gusta poner Para impermeabilizar Cualquier filtración de humedad Para que no se meta Al bloque de goma espuma Si hay una filtración de agua Se queda entre la tapicería Y el plástico Y el primer día Que la moto está al sol Que suele pagar Y ya está No, no, no Trascienden más Y la reforma Que le hemos hecho Con un poquito de calor Y tal Nos va a dar Segurísimo Que perfectamente No te hace falta Ni coserle la goma Ya viene con ella Ya viene Mira Punto a favor Cosa que a mí me gusta mucho Que vayan Las tapicerías Con esta goma De pretensión Sí En la KTM Me lo hiciste Le cosiste tú esa goma Y quedo de puta madre Eso no me sabía yo O sea que eso ayuda Claro A estirar Se pone suavecito El material Va a quedar luego además Tensadito Tensadito Cuando Esas arrugas Que te hacían aquí Ya no te las va a hacer Umh voy a ir a grabar a Pablo un segundo no hace falta, no hace falta ni que salgas en cámara solo se te van a dar las manos si, yo acabo de terminar ya estás poniendo la goma justo que el asiento ya traía hay algunas que ya lo traen de serie nosotros aún así todas las rematamos con su gomita y bueno, este asiento es para una Africa Twin, una 1100 que guapo el tacto muy buen tacto y esto a gusto de cada uno que quiero rojo, negro, la costura o el ribete, ¿cómo le llamáis esto? nosotros vivo, el ribete el logo de Africa Twin pues estos los tenéis ya, se borda da gusto ¿a gusto el consumidor? todo tú tienes que tener los dedos fuertes como los escaladores al hacer esto todos los días varias veces tienes que tener mucha fuerza en los dedos hay una marca de motos en el mercado te voy a reservar el nombre venga, cuenta, cuenta las maldades el plástico de la carcasa no es de la calidad que debe entonces cuando fabrican la moto y fabrican ese primer asiento entre grapa y grapa se hacen pequeñas fisuras ¿vale? y cuando vamos nosotros a meter un segundo grapado ya queda debilitadísimo se nos abre y tenemos que andar soldando la pieza no sé qué tal y es de una moto de gama alta cada uno sus mierdas cada uno sus mierdas por cierto lo tengo hablado con el representante nacional o trasladé mi opinión no sé en qué daría la cosa bueno y seguís haciendo lo del envío que les pasáis a buscar el asiento el lunes y lo devolvéis tenemos dos formas de trabajo recogemos lunes y entregamos máximo viernes o recogemos miércoles y entregamos máximo miércoles siguiente y seguís y seguís con cierta lista de espera ¿no? o sea que no ahora es baja ahora no es alta ¿vale? pero sí sí todo el año andamos con esos dos meses de lista de espera o sea que si alguien le está pensando en el viaje gordo de verano irse a Cabo Norte que vaya allá pensándolo y pidiendo y pidiendo fecha sí queda espectacular es que aquí no ha pasado nada efectivamente no ha pasado nada pues me gusta me gusta que sea la misma a ver que hubieras hecho tú una funda a mi gusto y como fuera pero me gusta siempre estamos a tiempo sí pero pero mantener la misma línea el día que la hagamos que yo esté preparado que te pueda poner aquí un logo aquí otro logo de los chacales como me decías tú esto no te lo puedo hacer termosellado pero sí te puedo poner unas bandas grip que lo hacemos con cierta frecuencia bueno pues esas cositas guapo 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 sí señor venga Pablo hasta luego nunca va a estar tan limpio un asiento de mi moto es que cuando está limpio es que no está bien eso eh es que tú no estás disfrutando gasto más tiempo en manchar que en limpiar bueno yo creo que hoy hemos salido del paso tienes justo y necesario lo que lo que lo que necesitas vale que ha sido solucionante el problema de la altura del asiento necesitabas un poquito más de altura que la ergonomía del asiento fuese favorable para que no te fueses para adelante vale que de aquí ni recreciese demasiado ni engordiese demasiado para cuando tienes que pisar a suelo sobremanera en el campo que te toca pisar para ir bien con los dos pies vale la tapicería estamos a tiempo a cambiarla cuando se quiera no no a mí me gusta de momento me gusta así ya está porque no vamos a reciclar una tapicería así es válida es perfecta vale bueno cuéntanos un poco tú ya hemos contado un poco desde un servicio básico sería poner un gel a un asiento normal a partir de ahí rebajar o recrecer vale que costaría esto sabiendo que toda la península España y Portugal trabajamos a portes gratis nosotros una plaza de gel de silicona cobramos 165 euros siempre iba incluido y portes recogida y entrega son gratis a esos 165 euros le podemos poner una doble capa de gel de silicona vale que sería 30 euros más por plaza vale dos plazas son 225 euros el extra de gel 30 euros por plaza si queremos cambiar la tapicería son 105 euros más cambiar la tapicería siempre a la carta color textura bandas grip bordado todo eso va incluido en el precio y de ahí pues si hablamos de un asiento premium para una RT por ejemplo 1250 estaríamos hablando que no llega a 500 euros pero bueno eso es otra una barbaridad es otro trabajo totalmente diferente a esto por buscar los dos extremos de nuestra tarifa a mi me parece que es un precio muy razonable lo que se ha hecho en mi asiento hoy el recrecer que no hemos hablado el recrecer son 60 euros y rebajar 50 vale o sea que ahí el cliente Lolo rebajar con gel y con visco 215 Lolo recrecer vale luego mucha gente me pregunta en los comentarios de los vídeos siempre cosas está todo en tu página web está toda nuestra página web o sea que Lolo Lolo Pámanes buscando en Google y ahí tenéis toda esta información y todo detallado correcto muy bien pues vamos a probarlo ¿no? vamos a ver lo que era obviamente quizás es donde más se nota hasta aquí sí pero bueno sí pero queda muy bien luego rebajado para que no haga un escalón muy grande estéticamente está equilibrado no cabe duda sí por lo que tenía de difícil este asiento que al tener aquí tanto canto claro que si tú aquí te subes mucho claro me gusta me gusta pero vamos a tatuar la moto de Martín Solana vamos a darle el trabajo por finalizado ¿no? no Lolo Pámanes approve pues no me puedo ir más contento con mi asiento nuevo estaba ahí en el equilibrio de claro cuanto más vos suba más cómodo me queda pero también peor llego al suelo en caso de trialeras y tal y más me rompe un poco la estética de la moto que bueno es lo menos importante sí pero también importa y es que se nota un huevo en cuanto me he subido esos 3 centímetros 3 centímetros y medio que ha subido es es flipante es una absoluta maravilla oh contentísimo qué bien sí si fuera una moto más touring pues lo subiría más pero para el uso que quiero oh creo que que perfecto pero ahora no veo por el supercucho tengo que girarlo bien maravilla oh y ahora bueno claro el hecho de que esté también un poco más alta ayuda a que sea más fácil hacer la transición de sentado a de pie porque claro antes de ir tan encogido como iba pues me costaba un poco ahora es es mucho más sencillo bueno todos son ventajas en mi caso pero ahí veis que que lo de que mucha gente dice asiento alto que asiento alto pues veis que algunos necesitamos el asiento alto depende de cada moto por ejemplo en las 7.90 en mi caso llevo el asiento alto el rally y en mis anteriores motos pues en las 2 subí el asiento sí un par de centímetros pero parece que no pero se nota una barbaridad podéis hacer la prueba todos poniendo un par de libros encima del asiento te sientas encima de un par de libros y ves que te cambia absolutamente la postura sobre la moto ya me gustaba mi moto pero es que ahora ya es perfecta vamos que ganas tengo de hacer cosas con esta moto viajes y aventurillas estoy deseando